No sabes cuánto me duele saber que no fuiste sin ser que al final no fuiste quien dijiste que eras que no valió la pena entregarte tanto amor No sabes cuánto me cuesta quedarme por bocas ajeras que en mis espaldas te borraste de mi corazón qué dolor y qué tristeza saber que fuiste tú quien rompió todas las promesas Esta historia tú serás quien lleve el cargo de conciencia que no me amaste de verdad porque no fuiste sincera en cambio yo te di mi amor a manos llenas te di mi vida y algo más y si algún día te hice llorar nunca fue con la intención de lastimarte el corazón en cambio tú no tuviste piedad me pegaste donde duele más a sangre fría y sin razón me lastimaste y me mataste la ilusión tal vez yo te hice mil heridas sin intención un cambio tu apuntaste al corazón y yo te hice mil heridas sin dinero en cambio yo te hice mil heridas sin cielo y yo te hice mil heridas sin dinero me dejaste el corazón En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste o no duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste o no duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste la ilusión En cambio tú apuntaste la ilusión En cambio tú apuntaste la ilusión En cambio tú apuntaste la ilusión